Entonces hemos hecho un cambio estructural en infraestructura, uno de los ejes importantísimos, con un cambio en toda la infraestructura, por ejemplo, del servicio eléctrico, de la energía. Vamos a pasar de una matriz eléctrica que en el año 2007 teníamos que mucha de la energía que los ecuatorianos consumíamos, teníamos que comprarla, importarla de los países vecinos. No éramos todavía autosuficientes energéticamente, ahora ya lo somos en este momento, de pasar del aprovechamiento de nuestros recursos naturales a darles valor a esos mismos recursos naturales, a que esos minerales que tenemos en el país, a que el petróleo, a que el gas natural que tenemos, nos sirvan para hacer estas industrias industrializantes, estas industrias que generan aguas abajo, digamos así, muchas más inversión, más oportunidades para el país. La estabilidad económica, el crecimiento permanente del país en estos últimos ocho años, sostenido por sobre la media de la región, por sobre la media mundial. La estabilidad política, muy importante, el reconocimiento, la legitimidad que tenemos como gobierno. Nuestro presidente tiene un nivel de aceptación de los más altos de Latinoamérica, luego de ocho años de gestión. Y también la estabilidad social, no tenemos problemas, tenemos una sociedad más cohesionada, con una paz social que tal vez desafortunadamente en otros países no existe. Entonces, todas esas condiciones nos permiten generar precisamente esa competitividad, país para atraer inversiones, para atraer financiamiento. Creo que hay países que tenemos un poco más de experiencia en esta relación complementaria con China, un país que tiene abundantes recursos financieros, que tiene ya capacidades de desarrollo tecnológico en estos últimos años, que tiene experiencia con sus empresas para construir proyectos de infraestructura grandes, para desarrollar industrias como el petróleo, la minería. ¿Qué es lo que nos han dicho a nosotros? Que estamos sobreendeudados como país, que tenemos una deuda muy grande y no es así. Es decir, no existe ese sobreendeudamiento. La relación entre deuda pública y el PIB del país en el año 2014 cerró en una proporción del 29,9%. Recordemos que en el año 2000, 2002, 2003, la relación deuda PIB llegó hasta el 40, 50%. Es decir, estamos menos endeudados en relación con nuestro PIB. Nosotros tenemos una relación complementaria con China, como te digo, en donde la experiencia de las empresas, la tecnología y los recursos financieros se complementan con la abundante riqueza de nuestros recursos naturales. Pero no existe una, te diría, una sobredependencia. Nosotros no, nosotros tenemos una relación totalmente soberana con China. Nos han prestado una cantidad importante de recursos, esos recursos han sido invertidos de la forma más apropiada para nuestros países. Solamente con la inversión en hidroelectricidad en nuestro país vamos a ahorrar mil millones de dólares al año en sustitución de combustibles. Es decir, dejaremos de usar petróleo, diésel, que en algunos casos incluso tendríamos que importarlo y usaremos ahora electricidad proveniente del agua. Entonces son mil millones de ahorros.